Dale, con nombre... No, esa está de menos, esa está de menos. Me cuestan a los números, boludo, que te dice 2, 3, la capital de... No, esa ni loca. A mí me la da y me hago toque, claro. No hago social. Dale, no. Me salgo. Ah, qué feo perder primero, boludo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo la maté? ¡No maté yo! ¡Uh, uh! ¿Qué pasó? ¿Se llevó a par con la botita? alsobás. ¡Piro con esa! ¡Increíble! ¡Yichtalas! ¡Aah! ¡Tombréjías! ¡Increíble! ¿Vosotros querías llegar? Vosotros serías pro el equipo negro ¿No? Yo la hará que deberías que haber dicho ¿Con salud? ¡NOOOOOO! Bueno, final No, muera, muero ¿Eh? ¿Qué me llevo a vos? Bien No le va